El plan de ajuste aprobado en Mancomunidad conseguirá un ahorro anual de 2,8 millones de euros. Pese a la bonanza de las cuentas de la institución prácticamente libre de cargas, aún resta resolver el asunto de los residuos sólidos y el pago por la utilización de la planta de Casares. De ahí que el ahorro sea absolutamente necesario. La Mancomunidad Municipios de la Costa del Sol es probablemente la corporación más saneada de toda la provincia. Pagamos puntualmente a nuestros proveedores y eso nos permite dispensar los servicios que se han mancomunado con la máxima celeridad. No necesitamos acudir a financiación externa ni adoptar medidas de austeridad para garantizar la viabilidad de esta Administración. No obstante, los tiempos que corren nos han exigido compromisos con la sociedad que este equipo de Gobierno, con su presidenta al frente, ha asumido plenamente. Se han producido medidas de ampliación de jornadas, supresión de gastos corrientes y, sobre todo, de gastos de representación y eliminación también de plazas de cargos políticos. Sin necesidad, pero por solidaridad, nos hemos sacrificado como corporación. A fecha de hoy, esta Mancomunidad dispone de un resultado, un saldo presupuestario positivo, con remanente tesorería positivo, goza de capacidad de financiación neta y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. No tiene, tiene concretamente cero euros de deuda bancaria, cosa que no pueden decir la mayoría de las Administraciones. No obstante, en nuestra contabilidad figura una única deuda, que es, sin embargo, de gran calibre. Diversas circunstancias y el innegable impacto de la crisis económica han dificultado a algunos ayuntamientos el pago puntual de las tasas por tratamiento de residuos en la planta de Casares, generando una deuda a esta Mancomunidad para con la concesionaria de 17 millones y medio de euros aproximadamente. Ha habido unanimidad y la oposición no ha puesto reparos, aunque desde el PSOE piden negociación con los ayuntamientos para establecer el plan de pagos de la deuda por los residuos. En Izquierda Unidad también han mostrado inquietud por los recortes en personal. En la medida número uno, el incremento de la tasa de tratamiento de residuos sólidos. Ya en su día, cuando se aprobó, votamos en contra, porque creamos que no era el momento de incrementar las tasas a los ayuntamientos. En segundo lugar, y como dice el compañero del Partido Socialista, creemos que en este plan de ajuste, la medida número dos, que es la firma de planes de pago con los ayuntamientos, tendría que venir ya recogida en este mismo plan para saber exactamente cuál es la deuda que mantiene cada uno de los ayuntamientos con la mancomunidad, por la deuda que tienen con Urbaser, y ver cuáles son los planes de pagos que van a hacer cada uno. Como bien decía Félix, aquí ya somos todos responsables de esa deuda, no van a ser cada uno de los ayuntamientos, sino que somos todos los que tienen la deuda y los que no las tenemos. Y luego, en cuanto a las medidas referidas a los gastos, la medida número uno, las jubilaciones sin reposición. Se deja una coletilla en la que se dice que no se repondrá, salvo que sean estrictamente necesarios. Es estrictamente necesario, pensamos que tenía que aclararse más, porque viendo la situación en determinadas áreas de esta mancomunidad, por ejemplo, en la oficina técnica, si se produce una jubilación, básicamente nos vamos a quedar con lo puesto. La subida de tasas de basura no es una subida que se acuerde hoy, es una actualización que se produjo hace ya algún tiempo y que tiene que ver con un déficit de la concesión, con un desequilibrio, con una deuda en definitiva que asumía esta corporación y es obligado por ley en la medida en que la concesión estaba desequilibrada. Con lo cual no tiene nada que ver con el planteamiento que hoy hacemos aquí. Entre otras reducciones, la aprobada en 2013 conlleva pasar de 26 a 21 cargos de confianza, lo que supone un ahorro de 198.400 euros anuales. A partir de 2016 y hasta 2021 se aprueba la reducción progresiva hasta alcanzar los ocho puestos de personal eventual, con lo que se conseguirá un ahorro anual de 500.000. En el apartado de ingresos, la presidenta de la mancomunidad ha subrayado el compromiso de la concesionaria de aportar hasta 800.000 euros para iniciativas o servicios que tengan que ver con el tratamiento de residuos.